¡Sigan avanzando! ¡Abran fuego de cobertura! ¡Maldita sea! ¡Nos están reventando el culo! ¡Oh, mierda! ¡Radek! ¡Eh, Rico! ¡Atención! ¡Las tropas de Radek están en la zona! ¡Morteros! ¡Atrás! ¡Nos atacan! ¡Pongan el culo cubierto ahora! ¡Denme las cortadas de su posición! ¡Atrás! ¡Seph, saquen el culo cubierto! ¡Seph! ¡El convoy se dirige al puente norte! ¡Intenta volver arriba y nos reuniremos allí! ¡Enviaré a Garza para que reconozca tu ruta! ¡No se suscriban a la germana! ¡No se suscríbete al canal! ¡No se suscríbete al canal! ¡Qué salvo! ¡Maldita sea! No se suscríbete al canal! ¡No se suscríbete al canal! Violación del uniforme. Vengeance. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡No es bueno elל你看! ¡No voy a perderte siquiera quedas! ¡Nuéltame pues! ¡Suscríbete! 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 ¡Espabila de una vez! ¡Suscríbete! ¡Vale! ¡Vale! ¡Toma de esos spellcas! ¡Historia o muerte! ¡A por ellos! ¡Voy a darte tu vertido! ¡Venga especial! ¡Vale! ¿Cuánto tiempo voy a tener que esperarte? ¡Vale! ¡A por ellos! ¡Segu! ¡Sube aquí de inmediato! ¡Segu! 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 ¡No! ¡Victoria! ¡Ambuante! ¡Mectan! ¡Por allí! ¡Venga! ¡Sube aquí! ¡Fin de las negociaciones! ¡Retiraos a morir! ¡Retiraos a morir! ¡Retiraos a las posiciones! ¡Vamos! ¡Salgamos de aquí! ¡Joder! Es bueno saber que sigues en forma. Vemos que siempre terminamos en situaciones así.